El emperador de Jade Y dijo que los doce primeros entrarían en el Zodíaco Para llegar a su encuentro, en la Puerta Celestial debían cruzar un río Y se les otorgaría un año según el orden de llegada En aquellos tiempos, la rata y el gato eran grandes amigos Pero, aunque eran muy inteligentes, eran pésimos nadadores Así que decidieron que la mejor forma y la más rápida para cruzar el río Era hacerlo sobre la espalda del buey Le preguntaron si les colaboraba y siendo este un animal bondadoso, aceptó Cuando estaban cruzando el río, la rata decidió que, para ganar, debía hacer algo Así que lanzó al gato al agua Luego, antes de que el buey tocara tierra, la rata se lanzó de su lomo Y de este modo llegó en el primer lugar en la carrera Seguida de cerca por el buey que tenía la resistencia para cruzar el río sin problema Que fue nombrado segundo animal del zodiaco Atrás del buey apareció el tigre jadeando Porque había tenido que luchar contra las corrientes Y gracias a su gran fuerza, pudo llegar a la orilla y convertirse en el tercer animal El cuarto puesto fue para el conejo Quien, dada su capacidad para saltar, pudo brincar de una orilla a otra Más tarde apareció volando el dragón, que contó al emperador que no pudo llegar primero Porque debió detenerse a ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra con su día a día El emperador, sorprendido por su amabilidad, le otorgó el quinto lugar del zodiaco Poco después se escuchó el galope de un caballo Pero una serpiente lo asustó y lo hizo caer Entonces, la serpiente pudo adelantarlo, ocupando el sexto lugar y el caballo el séptimo A poca distancia se encontraban la cabra, el mono y el gallo Que se acercaban a la orilla del río Los tres juntos se ayudaron para poder cruzar el río y llegar a la orilla El gallo construyó una balsa Mientras que la cabra y el mono remaban o despejaron la maleza Y así, consiguieron llegar hasta la orilla de enfrente El emperador, muy complacido por el trabajo en equipo de los animales Nombró a la cabra, octavo animal Mientras que al mono y al gallo, les otorgó los puestos noveno y décimo respectivamente Aunque el perro debería haber obtenido un buen puesto por tratarse del mejor nadador de todos los animales Se retrasó porque estuvo entretenido jugando en el agua Así que le fue asignado el puesto número 11 Justo cuando el emperador iba a dar por cerrada la carrera Escuchó el gruñido de un pequeño cerdo que llegaba tarde Porque se había dormido luego de un atracón de comida Siendo nombrado el animal número 12 del zodíaco Por último, llegó el gato Pero demasiado tarde y no pudiendo ganar ningún puesto Desde entonces, el gato se convirtió en enemigo natural de la rata y del agua ¡Gracias! ¡Gracias!